Camina la virgen pura de Egipto para beber, con su niñito en los brazos, que más bello que el sol es. A la mitad del camino, pidió el niño beber, y daba a mi vida, y daba a mi bien, llevado río y durrió, y ya no pueden correr, y de la frontera se secaron, y ya no pueden correr. Y poquito más adelante, hay un verde naranje, salvaguito de naranjas, que Dios no puede, y ciego la está mirando, ciego que no puede ver. Ciego, mi buen ciego, que cuida el naranje, ni mucho me ayudaría, si una naranja me diera, para la sed de este niño, un poquito entretener. Entre señoras en mi muerto, cojada caminete, cojada que llama grande, y la chica cae, y el cojito para el niño, coja para usted también. La Virgen agradecida, todo lo que amaste en tres, el niño como era niño, todas las tiene goce, cuantas en tres, cuantas en tres, cuantas en tíotopía, volvían a florecer, la Virgen bendito al ciego, de muerto del naranje, oh, hace el cuerpo y pañuelo, se le dio sus ojos con él. Apenas se fue la virgen en el viejo momento a ver. Apenas se fue la virgen en el viejo momento a ver. Apenas se fue la virgen en el viejo momento a ver. Apenas se fue la virgen en el viejo momento a ver. Apenas se fue la virgen en el viejo momento a ver. Apenas se fue la virgen en el viejo momento a ver. Apenas se fue la virgen en el viejo momento a ver.